Parece que de nada sirvieron las presas kilométricas multiplicadas que por espacio de un mes sufrieron los vecinos del este de San José. El cierre efectuado en la vía de Granadilla Norte de Curridabat no permitió avanzar en la colocación de la tubería del proyecto de alcantarillado sanitario del Gran Área Metropolitana. La razón fue que la maquinaria fue incapaz de avanzar ante la presencia de una gran roca en el trayecto. En cuanto al alcance y lo que se requería para trabajar en esa zona, pues efectivamente era una longitud de tubería en cada microtuneleo de 50 metros aproximadamente. Que surgió que cuando se metió a la cabeza de corte se detectó a una longitud aproximada de entre 15 y 16 metros una material de gran dureza que se entiende como una roca. Entonces la tubería, en este caso por la máquina que se está empleando que es de 300 milímetros, ella es capaz de romper rocas de cierta dureza. No obstante se desconoce en este momento la dureza que va a tener esta roca. Entonces sería una incertidumbre y una duda saber si la máquina que estamos utilizando, empleando en esta licitación, en este contrato, va a tener capacidad de romper esta roca. Esta situación ocasionará que en el plazo de un año al menos se tenga que intervenir nuevamente este tramo. Sin embargo, una problemática seria se ha dado con este proyecto y es que muchas personas hacen conexiones piratas aprovechando las previstas que se dejan colocadas. Ante lo cual la entidad recuerda que esta obra comprende tres etapas. En este momento hay personas que creen que al ya estar construida la red sanitaria pueden conectarse, siendo esta red que de momento en la etapa actual no tiene salida todavía a un colector o no llega todavía a la planta. Entonces esto generaría un problema para efecto de la IA de que en el punto bajo, en el pozo de aguas abajo, se estarían rebalsando las calles en la vida pública las aguas negras. Sí, eso es importantísimo que la gente tome conciencia y no haga ese tipo de conexiones que llamamos ilícitas y legales, lo cual conllevaría un proceso de desconexión y podría ponerse hasta multa para el usuario que tome esta decisión. El proyecto de saneamiento comprende la conexión de casas de habitación y comercios con la planta de tratamiento Los Tajos, ubicada en La Uruca.